Bueno, esta idea salió del maestro Pedro. Él hace este tipo de arte, pero en madera. Y un día miró a un señor haciendo unas cositas en estos muros y le pidió permiso a un señor que si podía hacer esto. El señor dijo, seguro, veaslo. Empezamos a hacerlo, empezamos con la águila. La águila empezamos a hacerla y Pedro, con la mentalidad que tiene el maestro y pues ideas que tiene, que tan maravillosas, salió con la Virgencita de Guadalupe, fue el segundo arte. Los caballos, esto a nosotros lo hacemos voluntariamente. Esta es la primera vez que, pues ahora sí que expongo eso aquí en la playa. Con un doble propósito, ¿verdad? De tener un trabajo de carpintería o algo, pero independientemente de eso, pues aquí estoy ahora sí que haciendo estas esculturas para la gente que viene aquí a visitar la playa y pues sea una nueva atracción, digamos, de aquí de playas y de la ciudad. ¿Qué te falta para concluir esta obra de arte aquí en Playa de Tijuana? Pues creo que es el momento de expresarlo. Realmente solicito ahora sí que necesito la necesidad de pedirle, en este caso a las personas que vienen aquí a la playa, pues la ayuda si tienen, no sé, de algún líquido, algún material que me ayude a proteger esto para conservarlo más tiempo, que yo pienso que sería algo así como sellador para la roseta, o algo, un impermeabilizante transparente. Pues yo en este caso me dirijo a ustedes por no tengo la facilidad económica o algo y de cierta forma no dependo de alguien por el trabajo. Voy navegando en este barco, digamos, solo, no sé, levantando un poco ahí de dinero, pues no sé, unas dedicaciones, en este caso pergaminos o corazones o algo, y voy sobreviviendo, pues aquí estoy. Mi propósito es simplemente algo más importante. Por medio de esto, no sé, chavos, principalmente a los chavos que quisieran aprender o algo, me gustaría tenerlos aquí, yo no les quiero, no les cobro o algo, simplemente es, pues a mí no me incomoda o algo, o ciertos grupos de alguna escuela que pudieran venir, no sé, algo pudieran aprender aquí de esto. Pues yo voy a continuar aquí, séame, salga un trabajo o no, pues expresándolo así que lo que sé, la talla, es lo que me gusta, y basándome, no sé, en expresar lo que ha sido la cultura mexicana, los aztecas, los mayas, ciertas cosas que identifiquen también aquí a Tijuana, lo que es la frontera, no sé.